Por segundo año consecutivo el Festival del Mango que se realizó hoy en Pasos y Pedales en Avenida Las Américas de la Zona 13 Capitalina le permitieron a las familias guatemaltecas degustar de la calidad de esa fruta de exportación que se caracteriza por su carnosidad, dulzura, textura, propiedades nutritivas, aroma y su excelente sabor. Eduardo Cobo, presidente del Comité de Mango de la Asociación Guatemala de Exportadores a Hexport, dijo que participaron diferentes plantas empacadoras, así como emprendedores que ofrecen productos derivados del mango como helados, gelatinas, licuados, granizadas, entre otros. Este es el segundo festival que estamos organizando en Guatemala y el objetivo principal es darles a conocer a los consumidores las diferentes variedades de mango que cultivamos y que exportamos en Guatemala. Para DCA TV informó Noé Pérez